Buenas noches, Nicaragua, soy Suche Juan Carlos Gutiérrez, bienvenido a Tradición Más de Noches con Sabor. ¿Cómo la están pasando? Yo medio nerviosón, medio nerviosón, nerviosón, es que cuando uno viaja, es un hombre del mundo, se me van las palabras. Ey, mis bellos, mis bellos, los voy a dejar, voy a grabar unos cuantos programas, otros los voy a repetir, pero no importa, los programas son bonitos. Aunque lo veas, alguno mire repetido, pues de pronto te aprendes bien una receta, la volvés a ver, es como una película, ver este show es como una película, cada vez que lo volvés a ver, es algo nuevo que observas, siempre le vas a ver algo nuevo. ¡Hala, el chef! ¡Ah, se cortó! ¡Ah, mentira! ¿Te has fijado en eso? ¿Interesante, no? No, sí, sí, no, por supuesto. Entonces, le repito, me voy de viaje, me voy de viaje, estoy feliz. Y si tengo cuatro años compartiendo con ustedes todos los días, todas mis historias, la vida, lo que me pasa, las malmatadas de mi mamá, perdón, las anécdotas con mi mamá y todas las cosas del mundo, pues también es lo bueno. Pues después de mucho ahorro, después de mucho trabajo, de mucho apoyo, hay dos empresitas que me están apoyando y después van a saber de quién se trata. Este, igual mi casita, Noches con Sabor y con Voz TV, este, me voy por Sudamérica, Brasil, Uruguay, Argentina, vamos a ver si nos cruzamos a un par de paisitos más, si la bolsa da. Pasamos, nos quedamos unos días en Panamá, pero voy más que todo a conocer más de la gastronomía gaucha. Voy por toda la Sierra Gaucha, desde Brasil, pasando, bajamos un poquito a Argentina, bajamos hasta Uruguay y voy casi 20 días. La idea es aprender más de asado, más de carne, más de cultura, para poder venir a cocinar cosas diferentes también y eso pues me hace feliz. Soy nerviosón por la maleta. Entonces, creo que voy a tener que pagar otra maleta porque la otra maleta se paga. Usted sabe, nosotros los pobres. Pero bueno, programazo de programazo. Cuatro premios como de lo mejor de Nicaragua, las mejores mieles, ya están viendo. En primer lugar, vamos a ver un poquito los detalles cuando pase el invitado, como la mejor miel, el mejor sistema de calidad. Este, es algo extremadamente puro. Nada más y nada menos en nuestra house. Eric Dávila, adelante por favor. ¡Abeja sanganito! ¿Hace ericito? ¡Buenas, buenas! ¡Maestro! ¡Sanganito! ¿Vos sos el sanganito o el nombre de la miel? Las dos cosas. Las dos cosas, las dos cosas. Ah, cuidado. Exacto, exacto. ¿Asado? Frito de asado. Es que, que no, es cierto que, antes de entrar a los detalles que conozcan a mi hermano, es cierto que la miel es afrodisíaca. Por supuesto, recuerde que tiene los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita y por supuesto el triptófano es parte del asunto. Y la parte del líbido es parte también de lo que es los nueve aminoácidos esenciales. ¿Y cuál es el asunto? Tenga pena, hombre. Ocho de la noche. Ya los chalos están dormidos, hombre. No se preocupen. Ah, ok, ok. Perfecto. Ya los chalos están dormidos. Hay muchos, están satanizando en las redes por el tema de nosotros los gordos. Tenemos unos que es por patología, otros que es porque comen demasiado, pero el nicaragüense común es delgadón, no tiene problemas de diabetes ni de nada. Entonces, nos encanta las empresas de azúcar, les encanta volarle a la competencia que es la miel para vender ellos más azúcar. Es cierto que obviamente trae azúcar, pero trae, nadie habla de todas las propiedades. La azúcar no trae nada. O sea, la azúcar, azúcar no trae nada más que, creo que... Más la sacarosa, solo la sacarosa. Sacarosa. Y esto trae un montón de cosas, antibiótico, desinflamatorio. Totalmente. Vitamina A, vitamina C, el complejo B, los nueve aminoácidos que le mencioné, sodio, potasio, magnesio, cloro, zinc, la triada del sistema inmune, vitamina C, vitamina A y la E. Todo en un solo mega alimento a nivel del planeta. Me imagino que usted ha investigado mucho al respecto. ¿Cuánto sería la dosis diaria? Mínimos, mínimos son dos cucharaditas. Una en la mañana, una en la tarde. No es mucho. Ni para el gordito es mucho. Para nada. De hecho, el diabético lo puede utilizar. Este miel de abeja sanganito sí está controlado. Es decir, menor o igual a 140, estamos hablando de control y perfectamente se puede tirar su cucharadita de miel y aprovechar. Para ver las otras propiedades. Exacto, las propiedades medicinales. Tenemos tiempo para la receta. Ok, mandemos a la receta. Ahí voy a agregar su miel porque yo la quiero... Bárbaro. Ok, ahí está la recetita. Apúntela. L Jubilación 2020. que estás en esto, hermano? Tenemos 14 años. 14 años de ser apicultores, de estar en el campo, de conocer a las abejas. Señores, señores, laguna de apoyo. Vos sabes toda la flora que hay allí, brother. Brutal, brutal. Corregime, yo soy ignorante en el tema, pero no en el tasting, en la probada soy experto, pero en el tema de producción soy neófito. Es cierto que la mil sabe diferente de acuerdo a las flores que hay en la zona. Me la contestaste después del corte. Dicen que vamos a un corte, ¿te parece? Correcto, perfecto. Venimos a cocinar algo delicioso. Ya van a ver. Y a saber eso de que sí es cierto que las mieles son diferentes. Exacto. Ya volvemos. Estoy con un hermano apicultor, ganador de múlti... Múltimo. Loco. Se le lenguó la traba. Qué bárbaro. Es que hoy ya estoy pensando en portugués, ya estoy pensando en otro idioma, perdónenme, pero tengo mi productora, vea que me corrí. Ando hoy trozado. Andamos igual. Experto en miel, ganador de la mejor miel de este país, los mejores procesos, controles, etcétera. Hay diferentes tipos de miel. Por supuesto. La Laguna de Apoyo es un tesoro en flora. Ahí nosotros realizamos nueve tipos de cosecha. Agosto, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en ningún otro departamento del país se logrará realizar eso. Aparte, lo que usted menciona de que la miel es fruto de ese néctar de las flores. Por lo tanto, nosotros tenemos nueve tipos de cosechas de miel que varían en olor, sabor, textura, viscosidad y sobre todo también propiedades nutritivas. Y la campeona de nuestra en Nicaragua es la floración de mamón. No solamente tenemos el premio a la calidad en Nicaragua. De mamón porque en realidad es de palo de mamón. De floración de mamón. Floración de mamón. Es decir, en pleno abril cuando las flores, los árboles están floreciendo, nuestras abejas llegan y pecorean las flores. Ah, por eso es que este mes no hubo tanto mamón en las calles. Las flores no las dejaron crecer. Exactamente. Entonces, la floración de mamón, la de sardinillo, madero negro, laurel. ¿Qué les puedo decir? Ahorita va a salir... ¿Y ustedes la separan o la mezclan para crear...? Lo que nos hace diferente es tener las variedades de mieles. Sanganito no vende miel de abeja, vende mieles de abeja. Exacto. Y eso es lo que nos hace la diferencia. Aparte, el proceso de las BPM, cubrir las BPM o cumplir con las BPM desde que estamos criando las abejas hasta que le llegamos a sus hogares es también lo que nos hace diferente. Aparte... Para la gente que no sabe que son las BPM. Buenas prácticas de manufactura. Es decir, que la miel no está contaminada porque recuerde, si cosechamos en campo, a veces no se lavan las manos, a veces sudamos. La miel tiene una propiedad que se llama hidroscopía. Es decir, que ella va a absorber absolutamente todo lo que se ponga enfrente. Chef, si usted le pone... Si le está partiendo esa cebolla, la miel lo va a absorber y el olor y sus propiedades inclusivas. Entonces, la miel se tiene que cosechar en campo e irla a extraer, a envasar en una planta que cumpla las buenas prácticas. Las normas. Las normativas del Ministerio de Salud Nicaragüense. Guau, eso está increíble. Contame los premios porque la gente quiero que sepa... Por supuesto, por supuesto. Me encanta decir que nosotros ganamos el premio nacional en mejoramiento genético. Es decir, que venimos y combinamos la abejita reina de la italiana porque nosotros a partir del 1982 tenemos africanizadas y son muy enojonas. Son altamente productivas pero son enojonas. En cambio, la abejita liana, yo recuerdo a mi tío cuando yo tenía 7 años. Pero eso si son enojonas, hermanos, son nicas. Si son enojonas, son nicas. Ya no son africanas. Ya no creo, brother, son nicas. ¿Y son hembras? Por supuesto. Ah, pues sí, nicas. Así es, obreras. De Granada y de Esteli y de Masaya. Ni hablar de Masaya. Hoy la agarro cuando llegue a la casa. Mira, pero el proceso. Correcto. Yo he mirado en televisión ahora en la reina donde va la reina van todas. Es difícil. Y es una pregunta. Y segunda pregunta. Escuchen bien cómo le hago la pregunta. No es que estoy equivocado. ¿Y qué estamos haciendo del hombre para destruir todo eso? Sí, mucho. Estamos colaborando. Qué bueno que tocas el tema, chef, porque Nicaragua, Masaya y el mundo deben unir esfuerzos para rescatar a nuestro elemento más importante de la subsistencia del humano. Dicen que si las abejas se acaba el mundo. Así es, según Albert Einstein. Y yo le creo, porque si no hay abejas no hay frijoles en nuestros campos. Si no hay, si hay contaminación se alejan todos aquellos agentes polinizadores y por ende la flor no se fertiliza. Y no hay frijoles, no hay maíz, no hay arroz, no hay cualquier granul básico. Así es. Es lo que vamos a hacer. Pollito. Pero no es con papa. Muslo no es con papa. Muslo, esta receta yo le dejo la piel. Si no hay abeja no hacemos buen detalle. Lo voy a cortar el muslo porque necesito que quede bien cocinado. Para mí es la mejor pieza. Estamos esperando que esta gente de Tip Top venga al canal y se presente. Así que los invitamos a colaborar porque para mí es el mejor pollo que hay, ¿verdad? pero necesitamos no estoy haciendo contaminación cruzada porque todo va al sartén. Todo va a más de 250 grados así que no hay ningún problema para toda esa gente que me está viendo en televisión. Así es. Aquí no pudiera tener fruta o algo que no voy a cocinar. Exacto. Donde tengo el pollo, ¿ok? Esta es una abeja reina. Ah, sí. Vamos, le pusimos una una cámara con nanotecnología a una abeja donde podemos venir hasta el lugar. Mira qué lindo. Déjame lavarme las manos. Mira qué bárbaro. Clase de tecnología. Ese es un abejorro. Abejorro negro con la peluda. Vámonos. Entonces, mira. Venímonos al sartén. Venímonos. Ah, y aquí ando. Venímonos al sartén. Qué rico. Veo que hay chiltoma. Aceitito. 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 Mira qué divino en ese wok. Riquísimo. Un poquito de aceite de maní. Aceite de maní. Sí. Dar un sabor particular. Y tiramos el pollo. Cuidado con el fuego, chavalo. Cuidado con el fuego. Aquí vamos a hacer humo ahorita. Ahí vamos a hacer humo. Cuidado esa carnita. Abajo. Un poquito de... Un poquito de... Hay que tener este pellizito de ahí. Sazón. ¡Ja, ja, ja! Sazón. ¡Ra! Dos rajitas de canela, dos pedacitos. Y a marear, y a marear. Y a marear, mira. ¡Oh! A que se emprende, a que se emprende, papá. ¿Ah? Aceite de maní. Aceite regular. Vamos a colocar unas gotas de jengibre. ¡Pa, pa, pa, pa! Ahí está. Un poquito de cebolla. Eso me suena picantito. Un poquito de chiltoma. Y ajo. Aquí tengo crema de ajo. Pero usted le puede poner unos dos dientecitos de ajo. Tres dientecitos de ajo. Y pa, 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 pa! ¡El corte, papá! Yo no tengo fuerza para hacer estas cosas cuando era chavalo. Vamos al corte, ya volvemos. ¡Lindo! ¡Miren qué lindo! Miel. La ganadora. Miel premium. ¿Tiene premium? Claro, por supuesto. En calidad y creatividad. Viene con su esparcidor de miel, miren. Así es. Y dentro, internamente, tenemos lo que es el panal de miel para vender la experiencia de que el cliente... Ganaste el bocado. Ganaste el bocado, maje. ¡Qué bárbaro! Exacto. Ahí, ahí. Vamos a... Mira. ¡Oh! ¿Estás viendo? Viene con su... Con su panal. Con su panal. Viene con su panal. ¿Puedo probarlo? Adelante, adelante. No, porque va a arrancar el pedazo de colmena. Podemos buscar un escudillito, un platito y lo podemos sacar con un tenedor. Es que si lo saco tengo que darle a ellos. ¿Qué me entiendes? Saquémoslo, hombre. Saquémoslo. Está bien. Ahí está, pues. Agarremos todo, pues. Se lo merecen. Dios, hombre. Sí, que se me, ¿eh? Puede estar más. ¡Oh! Enfoquen, enfoquen. ¡Qué rico! Ese es lo más rico de nuestra Nicaragua. Y lo tiene sanganito. Miel de abeja sanganito. ¡Iba! ¡Oh! ¡Espérate, hombre! Es que, hermano, relaja usted. ¿Puedo probarlo así? Adelante, adelante. Claro. Mira, brother. ¡Qué bárbaro! Yo jamás había probado esto. Debe de descubrir las notas, las notas de la floración de mamón. El buen catador sabe de qué floración. Sí, aquí hay un mamón. Se siente, ¿no? Se siente. Correcto, correcto. Y luego de extraer la miel con su boca, ya la cera la puede descartar. Como mi hermano Eduardo. ¿Qué tal, qué tal? Nunca había probado eso. Un dato importante. La miel no se utiliza con cucharas o productos metálicos. Se debe de hacer con madera. Y precisamente por eso es la función del esparcidor. ¿Algo nuevo? Todos los días aprendo, ¿oyeron? Mi grandeza está en mi humildad. Acabo de aprender madera. Así es, madera, madera. Mira qué lindo, viene con esto. Vamos a ponerle miel al pollito. ¡Wow! Y no es cualquier madera. ¿Esto es alguna madera en especial? Así es, es una madera. Son tres tipos de madera que Sanganito utiliza. La teca, el huachipilín y la mura. Oh, así es la cosa. Teca, huachipilín y mora. Cualquier otra de las maderas ya altera el tipo de... El sabor. Clase comida. Clase sabor. Nutritiva. Me gato, nutritiva. Nutritiva. Clase sabor. Miren. A ver, a ver. Esto imposible de replicar. Vamos a agregarle un toquecín de agua. Y quédate, chavalo. Un toquecín de agua. Y vamos a tapar. Para que se cosa bien el pollito. Después los ingredientes, un poquito más de miel. Vamos a picar un poquito. Vamos a ir quitando todo de aquí. Correcto, correcto. Para que no nos estorbe nada. Cebollín, papá. Cebollín. Cebollín. Voy a ocupar nada más el cebollín. Todo el cebollín que voy a usar porque la tabla no la he lavado. Y tiene lo del pollo. Entonces, solo lo que voy a cocinar puede estar en esta tabla. Únicamente. ¿Ok? A mí me gusta, ya cuando llego a la parte blanca, pedacitos grandes. Y voy cruzado. Y voy cruzado. Hasta aquí. Vamos a agregarle un poquito al pollo para que vaya agarrando sabor. Miren qué barbaridad. Y tenemosle todo ya. ¿Quién dijo miedo? Ahí está, mira. Volve a ver eso. Usted sabe ese sabor. ¿Qué va a quedar? El olor, el olor. Está agarrando un olorcito sabrosísimo. Un olor. Y se siente la miel, fíjate. Así es. Ya lo noté. Mira qué divino. Ya lo noté. Mira qué divino. Eso lo dejamos que agarre el color y que se cocine bien. Tapamos y lo dejamos. Me interesa. Contame premios, múltiples características, diferente miel. Me dijiste que ustedes en la laguna pueden sacar varios tipos de mieles. Correcto. Y eso va a depender del calendario floral. Si tenemos, por ejemplo, en lo que le mencioné de abril, en pleno abril está floreciendo el mamón. Entonces, hacemos cosechas y no las mezclamos una con respecto a otra. Porque alguien nos dice, quiero miel monofloral de mamón o de sardinillo o de madero negro o de laurel. Lo que pide el cliente. Pero, ¿dónde consigo esa miel? ¿Tengo que ir a la laguna de pollo? Ok. En clase. ¿Qué cosa más? Perdón que te interrumpa de maleducadaso. No se preocupe. Maleducadaso. Yo nunca había probado eso así. Adelante. ¿Puede devolverle el miel? A ver. Adelante, adelante. Respond, probalo. ¡Wow! Probalo, hombre, aquí. A ver, que la cámara mire que te estoy dando. La cámara mire que te estoy dando. La cámara mire que te estoy dando, hermano. Así, ahí está, ahí está. Ay, qué linda. En la boquita le di. ¿Cómo está eso? Este tenedor ya está contracontaminado, ¿verdad? Lo vamos a lavar. Vamos a un corte y ya volvemos. No se mueva. ¿Qué programa más bonito esto de las mieles? Saber que hay nueve tipos de mieles. Vamos a ver dónde la podemos conseguir. Yo sé que todos están. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? Nunca habló el gordito. ¿Pero dónde? Ahí es, ahí es. Es una experiencia. Antes que me digas y que te pregunte datos personales, hay rumores que la gente... ¡Qué barbaridad! Mataron la casa de las abejitas. ¿Qué pasa? ¿En qué afecta que vos le quites la miel o que quites parte de la colmena? Hay que decirlo porque hay gente que manipula mucho la información. Así es, así es. Y no solamente el tema de quitar la miel, sino también de la parte de alterar. En lo que respecta a la pregunta, en tiempo de sobreproducción de miel, cuando hay abundantes flores, si uno no extrae, si no le cosecha la miel, se satura la colmena. Entonces, ellas migran y van hacia los lugares urbanos. Y por eso es que a veces dicen la gente, ¡Ah, la vino un enjambre! Llaman a los bomberos. Entonces, más bien, nosotros tenemos, cosechamos responsablemente la miel en las cantidades que corresponden. Y por supuesto, ya cuando llega el invierno, le dejamos una reserva grande para que ellas sobrevivan. Y aparte de eso, chef, nosotros también realizamos alimentación sustituto en tiempos cuando ya se le acaba la reserva a la colmena. ¡Guau! Fíjate que eso está increíble. Jamás me hubiese imaginado que cuando ves mieles en Managua, y tenés razón, porque en Managua, ¿qué le puede interesar a una abeja? Viene emigrando porque no hay comida. Exacto. Porque es invierno. Exacto. O alguien la explotó en el verano. Es decir, la barató en algún árbol y no le dejó ni siquiera cría. Entonces, ya no tienen otro camino que emigrar hacia la parte urbana. Nosotros estamos ahí en coordinación con los bomberos. A veces nosotros tenemos tiempo y vamos a capturar a las abejas para protegerlas, no eliminarlas, y las reubicamos y volvemos. ¡Merecito! Tengo un clavo aquí. Tengo un clavo. Tengo un clavo que Guillermo dice que no. Se me está corriendo. Guillermo dice que él quiere que le den la boquita. ¡Es celoso! ¡Es celoso! ¡Sígalo, sígalo, sígalo! ¡Traeme, hombre! ¡Enfocame ahí! ¡Es celoso! A ver, a ver, a ver. ¡Es celoso! ¡Es celoso! ¡Ay, qué romántico! ¡Qué horrible! ¡Ah! Yo he dicho que los hombres son más celosos que las mujeres. Siempre lo he dicho yo. ¡Qué barbaridad! Se quedó todo el pecho, miren. Míralo. Ya está. Eso era todo. Eso es lo que quería. ¿Cómo conseguimos tu miel? ¿Cómo te ubicamos? A ver. Para los restaurantes esto está increíble. ¿Vos te imaginás en un postre una rodajita de colmena? De panal. ¿Esa la vamos a poder dejar? Sí, claro, por supuesto. La voy a guardar para hacer un postre en el futuro. ¡Ah! ¡Qué horrible la envidia de ustedes! Para, en un postrecito vamos a ver cómo la vamos. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo la conseguimos? ¿Dónde te ubicamos? Chef, ahora nos pueden conseguir fácilmente. Las redes sociales nos estamos metidos en Facebook, Instagram, en TikTok. Entonces, les voy a decir el número de WhatsApp para información directa. 7687-0055. Entonces, en las redes sociales nos encuentran como Miel de Abeja Sanganito, Miel de Abeja Sanganito. En Managua, ahorita estamos ubicados en lo que es la Universidad Casimiro Sotelo, en la Universidad Nacional de Ingeniería y en otros puntos como Fruterías. Pero, llámenos o contáctenos y nosotros les damos la información. ¿Tenemos vino también? Así es. Hidromiel, hidromiel. Hidromiel. Exacto. O sea, no se llama vino, se llama hidromiel. Hidromiel, correcto. La nomenclatura es hidromiel. Lo que te digo, todos los días se aprende. Yo voy para Brasil y no he aprendido cómo dicen las cosas en Nicaragua. Está claro. Esa es la fermentación de la miel para obtener una bebida premium. De hecho, chef, no sé si sabían que el hidromiel es la bebida alcohólica más antigua de la humanidad que nació con los vikingos y después nacieron otros vinos de uvas, etcétera, o fermentos de... Ese vinito vamos a hablar, ¿oíste? Clarinete, claro, por favor. 30 segundos para irnos. Aquí está ya, mira. En focaccia, chavales. Uy, qué divino. Mira eso. Sí. Tenemos 30 segundos. Tratá de poner un pedacito para que no te quemes. Sí, porque debe estar como la lengua... Tenemos 30 segundos. Son segundos los que tenemos. Vamos con este, vamos con este. Voy a cortar yo este pedacito también para no... Vas a salir corriendo. Estás loco, chavales. A ver. Jóte que más. Lengua de cera. Está divino. Está divino. Te asustaste de la miel, ¿verdad? Lo dulce. El sabor, el olor. No solo lo dulce, el sabor que me dejó. Exacto. Son sabor de vivo. Qué bárbaro. Chef. Y no me la doy, papá. Y no me la doy. Bárbaro, baro. Ey. Esto lo voy a hacer continuamente en casa. El sanganito, perdón, miel el sanganito. Miel el sanganito. Me confundo, Eric. De Eric Dávila, miel el sanganito. Búsquenlo en todas las redes, miel el sanganito. Los quiero, los amo y los adoro. Orgúdo nicaragüense. Siempre hay nicho en este país para hacerle adelante. Por supuesto. Lo quiero. Bye. Qué bárbaro. 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 Bárbaro.